Bueno, es una gran alegría recibirlos en el marco de esta campaña que está haciendo Cáritas en toda la provincia celebrando el Día de la Solidaridad que es el Día 26. El Día 26 para que la gente, bueno, si bien nosotros ya algo hemos informado, se recuerde el nacimiento de la Madre Teresa. Sí, justamente podemos considerar que en la Iglesia no ha habido a lo mejor una persona que haya manifestado tanto el amor, la solidaridad, la caridad hacia el otro como la Madre Teresa y alguien tan contemporánea de nosotros. Entonces, bueno, la Iglesia en Cáritas, a través de Cáritas en toda la provincia y con las otras instituciones escolares, instituciones intermedias, ha hecho un proyecto a lo largo de estos años donde la tarea es concientizar a la gente sobre la importancia de ser solidario, digamos. Y bueno, y buscando una figura tan importante como fue para la vida del mundo, como fue la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, ¿cuál es la actividad que, por ejemplo, en Maquena se está realizando y que se va a realizar este sábado? Este sábado vamos, siempre hacemos actividades que tienen como fin ayudar a la gente que viene a Cáritas. Y este sábado vamos a hacer algo, pero desviando esos fondos para una institución de nuestra localidad. El año pasado se hizo también una ayuda al colegio de la colonia Porredón, de acá de Vicuña Maquena, digamos, el colegio, y donde van chicos verdaderamente también necesitados en todas las escuelas, pero bueno, ahí se ve especialmente la necesidad. Entonces, bueno, estuvimos pensando y mañana vamos a hacer una pastelleada afuera de Cáritas, acá, digamos, a la mañana, y vamos a vender pasteles con el fin de recaudar cosas para comprar útiles para los chicos que vayan a la colonia. Bueno, seguramente toda la gente que está colaborando va a trabajar en la producción de esos pasteles. Sí, hay gente que viene a Cáritas comúnmente, que trabaja los martes y los viernes, y también gente especial que siempre se suma para estas actividades. Alan, ¿cuál va a ser el precio para que la gente vaya sabiendo para venir a encargar o a comprar pasteles mañana? Sí, siempre vendíamos a un precio accesible, bueno, y también pensamos en venderlo a 50 pesos la docena, siempre se vende a 45, bueno, pensamos poner 5 pesos más para poder, bueno, contribuir un poquito más a comprar útiles y cosas que sean necesarias para la escuela. ¿Desde qué hora a qué hora? Calculamos a partir de las 10 y media de la mañana, ya van a estar los pasteles, hasta las 12, va a haber gente, digamos. Sí, 10, de 10 a 12, sí.